Bueno, buenas tardes, estamos dando comienzo a la actividad programada para el día de hoy. Vamos a tener, tenemos tres invitadas, que son la profesora Alicia Rodríguez, la profesora Alejandra López y la profesora Andrea Viega. Ahora los voy a presentar. Esta actividad es la primera de un ciclo de escritura y comunicación académica en psicología que se llama Desafíos y Oportunidades en la Escritura Académica. Y tiene que ver un poco con poder acercar a la comunidad académica la conversación, instalar la conversación un poco sobre los desafíos, lo que tiene que ver con la problemática de la escritura, muchas veces la divulgación científica, los desafíos que nos implican. Es una actividad organizada por la Comisión de Investigación y la revista de Psicología, Conocimiento y Sociedad de la Facultad de Psicología. Bueno, en esta primera instancia nos vamos a centrar, son todas invitadas de la casa, en la cual, bueno, pretendemos generar un diálogo, como una especie de mesa redonda, capaz que enclave artículo o lecciones aprendidas, algo así, en la cual, bueno, podamos ir planteando algunas preguntas que estuvimos pensando de estos ámbitos, que podría ser interesante para ir intercambiando con nuestras invitadas, en la cual puedan reflexionar sobre algunas, bueno, dificultades, o bueno, aciertos, estrategias, consejos, y, bueno, que sea esta la primera actividad para dar inicio a este ciclo que, bueno, que pretende un poco estimular, promover la divulgación de lo que hacemos, de lo que, académicamente, de nuestras producciones, poder, bueno, estimular a la producción a través de revistas científicas. Así que, bueno, voy a dar lugar a, primero voy a presentar a nuestras invitadas, para después dar lugar a estas preguntas. Bueno, Alicia Rodríguez, si bien, bueno, muchas personas ya conocen a nuestras invitadas, damos una breve presentación para enmarcar también, sobre todo, las líneas de trabajo que tienen, para que podamos enmarcar desde dónde han estado trabajando su producción y sus publicaciones. En el caso de Alicia Rodríguez, bueno, en facultad, su cargo es de profesora titular del Instituto de Psicología Social. Sus líneas de investigación tienen que ver con psicología comunitaria, psicología ambiental comunitaria, territorio, hábitat y espacios públicos, y procesos colectivos. Las revistas científicas en las que más o menos ha publicado y viene trabajando tienen que ver con psicología y ciencias sociales. Por su parte, Alejandra López Gómez es psicóloga de la UDELAR, doctora en ciencias sociales, profesora titular de grado 5, régimen de dedicación total del Instituto de Psicología de la Salud, actualmente es su directora, es coordinadora del programa de género, sexualidad y salud reproductiva del instituto entre los años 2015 y 2020, investigadora activa del SNI desde el 2009, nivel 2. Las líneas de investigación tienen que ver con comportamientos, salud y decisiones sexuales y reproductivas, adolescencia, sexualidad y toma de decisiones, embarazo no intencional en adolescentes, atención integral en salud sexual y reproductiva, aborto y anticoncepción. Ha publicado sus temas, entre otras revistas, en la revista Panamericana de Salud Pública, revista de Salud Colectiva, International Journal of, bueno, no lo voy a poner, no lo puedo pronunciar, Cinecology, Obstetric and Reproductive Health Matters, y BMC Health Services Research, entre otras. Bueno, y tenemos también a la profesora agregada Andrea Viera, profesora del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, subdirectora del Centro de Experimentación e Innovación Social de la Facultad de Psicología, es doctora en Lingüística, magíster en Psicología y Educación, y licenciada en Psicología. El trabajo ha tenido que ver con dos líneas, principalmente, uno tiene que ver con estudios y indicadores de la inclusión educativa en diferentes niveles, y tecnologías del lenguaje y de la comunicación aplicadas a la educación de personas con discapacidad. Ambas líneas son integrales, las cuales, bueno, Andrea plantea que conjugan su actividad de enseñanza, en el grado y en el posgrado, así como en las actividades de extensión, y ha publicado en revistas especializadas de educación, en psicología, y en el área de los problemas con el habla o el lenguaje. Por ahí, una breve presentación de nuestras invitadas, bueno, Laura López también estaba invitada en esta oportunidad, pero bueno, por temas de fuerza mayor no ha podido participar hoy. Así que bueno, vamos a dar comienzo a algunas preguntas disparadoras, la idea es que ustedes, bueno, hablen en el orden que quieran, que vayan hablando de sus opiniones, y bueno, también pueden hablar entre ustedes, no tiene que ser una cosa tan estructurada. Así que voy a compartir este breve PowerPoint, que en realidad es para mostrar la pregunta, que se vea mejor. A ver... A ver... Bueno, la primera pregunta para ustedes es, ¿Cuáles son para ustedes las principales razones para dar a conocer los resultados de sus investigaciones en revistas arbitradas? Bueno... A ver... Si quieren la primera, lo hago yo, empezamos por... ¿Alicia? Por lo que veo, vamos a ir por preguntas. ¿Vamos a ir por cada pregunta? ¿Sí? Vamos a ir por cada pregunta, ustedes comentan, las tres, después pasamos a la siguiente. Ah, bueno, bueno, bien, 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 bien. Sí, pero se pueden comentar entre ustedes alguna cosa, si quieren, no tiene por qué ser así como tan ordenado. Ah, bueno, bueno, está bien. Bueno, a ver, capaz que yo preferiría, este, capaz que comenzar diciendo, en parte como complementando un poquito la, la presentación, digamos, y también el desde dónde... A mí las preguntas me funcionaron como guía, como para pensar qué ideas y qué cosas podía estar como compartiendo. Por supuesto, agradecer la invitación, me parece buenísimo estar conversando sobre este tema, sin duda. Y bueno, decirles que a mí la convocatoria, la invitación, me sirvió también como para pensar, desde, para darme cuenta, para mirar desde dónde yo estaba como, o puedo como compartir algunas reflexiones vinculadas a mi experiencia, ¿no? Entonces, básicamente, las publicaciones que yo he realizado son en revistas arbitradas latinoamericanas, en español, en idioma español, y en coautoría. Esto es algo como, además de, este, digamos, esto como, como, como tipo, lo más, lo más, este, lo más relevante, o lo más, este, lo que predomina, digamos, además de capítulos de libros nacionales y regionales, también en español, y también arbitrados, ¿no? También en general artículos en forma arbitrada. El hecho de que se publiquen libros no quiere decir que no sean, este, en forma arbitrada. Si tuviera que decir por qué el sentido de la publicación, de alguna manera, lo que, lo que yo plantearía es, bueno, algo que me parece que es básico, ¿no? Que es como el intercambio con la comunidad académica, ¿no? Y diría, no solo de resultados de investigación, este, sino también, y sobre todo, quizás, al menos en mi caso, este, en torno a, a debates conceptuales, metodológicos, ético-políticos, vinculados a la propia disciplina, mi, 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 mi formación, mi línea de trabajo, mi, mi área de desarrollo, fundamentalmente, está como, como Denis decía, vinculada a la psicología comunitaria, ¿no? Entonces, de alguna manera, supone como, eh, colocar en diálogo, en una comunidad académica, vinculada a este campo de conocimientos, este, y construir diálogos a partir de ahí, y, y algo así como, ir como avanzando hacia acuerdos, siempre provisorios, digamos, que, que de alguna manera se van construyendo en el marco de lo que es la comunidad académica, la psicología comunitaria. Por otro lado, diría, como que, que me parece que, también, otro objetivo fundamental, el sentido de la publicación, en revistas arbitradas, tiene que ver con, con difundir, con difundir y dar a conocer, las especificidades, de nuestro escenario. Tanto en lo que refiere como a lo, a lo académico, digamos, como a lo social, ¿no? Este, esta cuestión de que, de alguna manera, las particularidades de la posición, del lugar, del desde donde una, piensa, escribe, y publica, este, coloca, digamos, como una marca particular a nuestras reflexiones. Y en ese diálogo, en el marco de esa comunidad académica, suele suceder que una puede profundizar, digamos, y darse cuenta de particularidades y de marcas, de cosas que tenemos para decir, y de nuestra propia forma de hacer, de escribir, de pensar, que tienen que ver con este contexto singular, que es distinto a otros, y que a veces lo tenemos naturalizado, lo damos como por obvio, que recién nos damos cuenta cuando ponemos a dialogar nuestras, nuestras producciones, este, con otros, con otras, ¿no? Este, esto me parece que, en el marco además de una idea de que el conocimiento es conocimiento siempre situado, parcial, este, lejos, muy lejos de, de pretensiones de verdad y universalidad, ¿no? Después, el otro tema que a mí me parece también fundamental, que le da sentido ya no solo a la publicación de resultados, sino diría a la escritura, propiamente a la escritura, propiamente al proceso que supone llegar al producto de publicar en una revista arbitrada, lo que una, lo que una define a publicar, digamos, que tiene que ver con un sentido quizás más interno, podríamos decir, y más ligado a los procesos colectivos de trabajo académico. A mí me parece que la propia escritura, la propia, el propio esfuerzo intelectual que hacemos, este, el ejercicio intelectual y analítico que hacemos a la hora de formular ideas para comunicar, digamos, poner por escrito esas ideas, toma sentido para el propio colectivo con el cual, yo decía hoy, la mayoría de las cosas que yo publico son en coautoría, están ligadas a los colectivos de los que formo parte, y eso tiene un impacto formativo muy importante, ¿no? Es algo así como la relevancia de la cocina de la escritura que muchas veces no se ve en ese producto que luego se publica. Por último, como última cosa para empezar a dialogar, digamos, en torno a esto, bueno, nada, me parece que hay un gran desafío que es construir un sentido de las publicaciones, de lo que publicamos, el sentido que adopta, que de alguna manera supone tensionar las lógicas productivistas dominantes hoy en el mundo académico, me parece que propias de un mundo capitalista y colonial, digamos, entonces me parece fundamental por eso también me parece fundamental esta instancia en el sentido no solamente de transmitir nuestra experiencia sino también de intercambiar sobre las propias políticas de publicación y bueno, nada, en relación a lo cual me parece fundamental un posicionamiento crítico. Avanzaremos supongo en la conversación sobre ese aspecto, pero por ahí digamos yo respondería como a esta primer pregunta. bien, muy bien, bueno, Andrea, estaba buscando desmutearme, ¿ahí se me escucha? Perfecto. Porque estoy también viendo la transmisión en vivo por mi otra pantalla en YouTube, ahora la sigo viendo a Alicia ahí. También muchas coincidencias en relación con esto que planteaba Alicia, en relación también con esto desde qué lugar uno habla, ¿no? Desde qué lugar también uno se siente como interpelado y también invitado, muchas gracias por la invitación, de hecho me ha tocado estar también participar en el espacio de la revista y entiendo que muchas de estas preguntas y un poco intentando el fin de semana que, bueno, nos compartió el viernes Denise estas preguntas hice también el ejercicio un poco, ¿no? De orientarme o entender, ubicarme desde qué lugar emprender este diálogo, ¿no? Y también en mi experiencia es algo que, obvio, que atraviesa cualquier respuesta posible en relación con esto. Creo que también que tiene que ver con, en mi caso, también son publicaciones, los lugares en los que he publicado artículos de resultados han sido principalmente revistas latinoamericanas en español y en coautoría. luego quizás más adelante podemos también seguir dialogando acerca de esos modos de producción y cómo uno aprende también el oficio de la escritura y de la escritura académica y los sentidos que obviamente van poblando esas esas posibilidades de comunicar desde ese lugar, ¿no? Que, que bueno, que también hace a esa experiencia. yo el fin de semana justo ese viernes creo compartía con algunas redes de WhatsApp que ahora está caído, ¿no? Gente con la que, bueno, de facultad, ¿verdad? Grupos de investigadores y gente con la que trabajo, justo un artículo de la diaria en el que se le da una entrevista, se le hace una entrevista Ayut-Sutz, bueno, coordinadora del área académica de la CSIC, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, en la que ella, bueno, plantea justamente algo bastante crítico en relación con esto que señalaba lo último, ¿no? De los comentarios que planteaba de las tensiones estas productivistas y de las políticas de publicación y cómo eso afecta, ¿no? La vida de las mujeres principalmente yo de hecho antes de prepararme que entré unos minutos antes a esta charla a este link terminaba de bañar a mi hija esperando que también mi compañero terminara otra reunión de trabajo y repartirnos en los cuidados así que bueno me hacía mucho sentido esto que planteaba Judith en la entrevista que me parecía bien interesante y a propósito de las cosas que ahora nos invitaban a reflexionar y bueno y alguna de estas cosas que planteaba ahora Alicia en relación con bueno las razones para hacer conocer los resultados de mi investigación en revistas arbitradas tiene que ver con esto de entender también a la ciencia como una institución social retomando la idea de 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 esto de poder comunicar o dar publicidad de alguna manera de conocimiento científico permite ¿no? como crear recrear valores relevantes también y una práctica que da sentido existencia a la comunidad académica científica por lo tanto comunicar de alguna manera esta producción estas ideas que como bien señalaba Alicia no solamente tiene que ver con resultados de investigación sino también en relación con otro tipo de textos que configuran también el espacio del artículo científico quizá no de su modalidad o forma más canónica tiene que ver con esto de generar producir y compartir conocimiento ¿no? Bueno y allí se abre también el debate en relación en particular por ejemplo en el campo en el que yo trabajo que es el campo de las intersecciones interdisciplinarias claramente pero en el campo educativo los distintos públicos digamos lectores potenciales lectores y allí la diversidad también de tipo de publicaciones que uno puede buscar y atender estratégicamente en términos de qué tipo de productos poner allí en comunicación y en diálogo ¿no? Que me gustó mucho esta idea que también traía Alicia esto de poder escribir para construir diálogos ¿no? Entonces uno escribe por ejemplo para construir un diálogo en relación con los participantes por ejemplo de una investigación ¿verdad? O compartir diálogos con la gente que está con nosotros en el equipo ¿no? de investigación o de trabajo yo ahí señalaba en mi presentación hice una selección de algunas cosas de las cuales entendía que eran pertinentes para para entrar a una presentación en relación con esto de que mi trabajo mi trabajo de investigación no lo puedo disociar ni desvincular de las otras funciones que atraviesan mi tarea como docente universitario de la Universidad de la República en este sentido también que trae Alicia ¿no? de que el conocimiento siempre está situado y por lo tanto desde ese lugar también hay un punto de vista una perspectiva desde la cual uno se ubica también para producir y con quienes desde donde uno habla y a quienes uno habla ¿no? y bueno ahí uno elige y considera y eso será después quizás un tema de debate para otras preguntas o las preguntas que siguen acerca de cómo uno va seleccionando y establece como estrategias también de búsqueda digamos de dónde publicar qué publicar y desde dónde ¿no? porque bueno eso tiene que ver con los públicos y con los sí con quién está del otro lado ¿no? a quién uno quiere comunicar entonces me parece yo me había realmente había hecho como la tarea de escribir algunas cuestiones que obvio no voy a no voy a leer aquí porque entiendo que la idea es poder compartir y poder digamos intercambiar pero sí creo que también tiene que ver con esto que bueno que citaba Alicia de construir contribuir a la construcción justamente ¿no? de colectiva del conocimiento esto de que hay una posibilidad de aprender la escritura y desmitificar el misterio de publicar también eso se realiza siempre a partir de la propia experiencia o sea publicar se aprende publicando pero además también se aprende con otros necesariamente yo bueno hasta Karina Puriones justo estábamos recién conversando decíamos nos vemos en este escenario también con quien también compartimos el espacio de la revista pero que además tenemos una trayectoria juntas de distintos espacios de investigación y de formación en la investigación bueno Karen Moreira o Daniela Díaz y otras compañeras que somos compañeras de generación y con quienes nos formamos en la tarea justamente como investigadoras quizás en un momento en el que esa figura o esa formación no era tan tan clara dentro de la formación en psicología en nuestro país y bueno y aprendimos a hacerlo con gente con mayores que nos enseñaron y que de alguna manera nos acompañaron también en esa tarea conformando e integrando equipos de trabajo creo que también publicar estimula la autocrítica porque yo creo que en esto del diálogo que uno genera y en esto que señalaba de nuevo la cito a Alicia porque me pareció fantástico sintetizó un montón de cosas que justo yo también había pensado para compartir tiene que ver con esto de o sea de poder tomar distancia acerca de lo que uno hace también a partir de la valoración que hacen otros si nosotros decimos una revista arbitraria o decimos una publicación arbitrada estamos pensando para sacarlo solamente de las revistas estamos pensando en la posibilidad de que lo lean otros además si pensamos que esas personas no saben quiénes somos lo van a hacer desde ese lugar de par con conocimiento de causa sobre un tema y demás nos va a nutrir y nos va a dar una perspectiva nos va a dar perspectiva acerca de nuestro trabajo por lo tanto en la medida de lo posible más allá de que pueda haber muchas frustraciones en el camino de esta evaluación hecha por otros uno tiene la posibilidad también de tener un reconocimiento o tener la posibilidad al final de ese camino sentirse reconocido por otro par otros que reconocen nuestro trabajo que pueden devolvernos eso y además porque esto que señalaba de que aprender se aprende haciendo escribir se aprende escribiendo más allá de que obviamente hay formas de generar estrategias también para mejorar cuestiones que tienen que ver con la generar habilidades también de redacción científica por ejemplo aprender también cosas que ahora se han introducido y a partir de nuestro nuevo plan de estudios que ya no es tan nuevo otras habilidades como por ejemplo la capacidad para realizar búsquedas avanzadas de investigación facilitar por ejemplo síntesis de conocimientos primarios capacidad de ordenar clara y coherentemente nuestros pensamientos desarrollar un análisis crítico de ciertos datos integrarlos también a la producción de otros o hecha por otros investigadores y creo que también está vinculado a que uno en esa búsqueda del estado del arte en esa revisión está continuamente formándose está también ayornándose en un campo ¿verdad? Creo que eso también permite obviamente que esas búsquedas como bien señalaba Alicia pueden estar más o menos orientadas en función de una serie de condiciones en fin digo porque a veces estamos como muy mirando hacia el norte de nuestra brújula de repente ¿no? de esto decíamos bueno yo ahora hace relativamente poco hace un poco más de un año me puse a a ubicarme había publicado sí ponencias en inglés pero nunca había publicado un artículo y ahora estoy de hecho en una fase de evaluación ya pasé la fase editorial y estoy en una fase de evaluación de una revista de estas revistas internacionales que bueno que después si da el tiempo comentaré un poco las peripecias pero pero bueno que plantea como como otros registros ¿no? pero sin olvidar y en mi caso orientándome a que yo trabajo con gente y a la que yo estoy tratando de contribuir también al mejoramiento de la calidad de una práctica profesional dentro de un campo ¿no? entonces no olvidar de que también tenemos que llegar a otros públicos a otros lectores que además también pueden utilizar algo de esa formación académica de esos elementos para aplicarlo en sus prácticas y en la práctica y esa digamos fomentar nuevos conocimientos para optimizar esas prácticas bien Andrea sí sin duda que después tendremos en los siguientes bloques otros temas para ir discutiendo hay todo un bloque sobre los obstáculos las dificultades así que seguiremos por ahí después Alejandra bueno ¿qué tal? muchas gracias por la invitación a la comisión de investigación a la revista yo voy a sumar un par de ideas más porque yo creo que en lo que planteó Alicia lo que planteó Andrea lo comparto plenamente pero quería apuntar un par de cuestiones adicionales para no repetir cosas que ya se han dicho primero reafirmar esta idea de que la escritura no es un acto individual no solamente es colectivo sino además es institucional quiero decir con esto este lo que producimos forma parte de condiciones de posibilidad para hacer lo que hacemos es decir con capacidades institucionales instaladas plataformas instaladas para poder este traducir en comunicación científica en esta forma de comunicación científica es decir a través de artículos en revistas arbitradas lo que hacemos en materia de investigación entonces a mí me parece que es importante incorporar la dimensión institucional porque de lo contrario esto queda solamente como interpretado en el contexto de la posicionamiento individual o el posicionamiento colectivo de grupos de investigación que me parece que es relevante pero que además a eso hay que analizar las condiciones de posibilidad para la comunicación científica que tiene que ver con una serie de elementos institucionales que promueven más o menos el desarrollo de una serie de habilidades para poder efectivamente traducir lo que hacemos en materia de comunicación científica la escritura de mi perspectiva es una es parte de la práctica de la investigación no hay no hay a ver una investigación que que no se comunica es una investigación renga una investigación que no logra comunicarse y cuando digo comunicarse no me refiero a la escritura exclusivamente de artículos me refiero a desarrollar estrategias de comunicación donde la comunicación académica a través de revistas arbitradas es decir evaluadas por pares es una modalidad y ahora después veremos posibilidades y limitaciones pero la comunicación científica nos exige a quienes hacemos investigación a desarrollar una serie de habilidades diversas que tienen que ver con los públicos con los que dialogamos o pretendemos dialogar con otros los llamarán audiencias otros los llamarán con distintas nomenclaturas y formatos pero ciertamente no es lo mismo colocar en diálogo colocar en discusión colocar para tender puentes pero también para generar discusión controversias el aprendizaje en los disensos porque en la ciencia hay disensos hay controversias no hay como hoy se decía necesariamente perspectivas que confluyan o que hay campos en disputa hay campos en discusión en casi todos los campos del conocimiento científico hay distintas perspectivas que están en desarrollo y en discusión conformando campos de campos temas de trabajo digamos entonces me parece que la primera cuestión que me parece importante es plantearnos bueno la escritura y la comunicación científica es parte del proceso de la investigación desde que nos formulamos la pregunta inicial los intereses iniciales a cómo todo ese rollo se va desenrollando tiene un punto también muy importante que es la comunicación escrita de lo que hacemos la comunicación científica de lo que hacemos a través de la escritura científica o a través de otros formatos modelos que tienen que ver con la discusión pública de lo que generamos como conocimiento y más aún cuando lo hacemos desde una universidad pública más aún tenemos la responsabilidad de comunicar socialmente lo que hacemos de comunicar y poner a disposición de la discusión social el conocimiento que generamos a través de las prácticas de la investigación entonces la 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 comunicación científica a través de la la escritura en este caso en revistas arbitradas que es la pregunta más concreta es una forma específica como se decía más temprano hay otros formatos tan valiosos el tema es la especificidad que hace una revista arbitrada distinta a otros formatos y cuando digo distinta lo digo ni mejor ni peor Digo que tiene una lógica diferente a otro tipo de escrituras, por el formato, precisamente. Por las características de ese tipo de comunicación científica. Después, en todo caso, podemos entrar en esa discusión. ¿Qué significa escribir en corto? Cuando a veces uno quiere transmitir reflexiones más profundas, y cómo hay determinados formatos que constriñen esa posibilidad. ¿Cuáles son los retos de escribir en otro idioma que no es nuestra lengua nativa? ¿Por qué hay que escribir en otros idiomas, además de escribir en español o en castellano, que no es nuestra lengua nativa? ¿Qué nos exige desde el punto de vista de las habilidades? ¿Qué aprendizajes desarrollamos en ese tipo de prácticas? ¿Con qué limitaciones nos encontramos? Lo otro que quería señalar es que de las razones, además de las que han mencionado las compañeras, para la comunicación, yo creo que hay un punto clave para mí, tal vez por la naturaleza de los temas en los que yo trabajo, más que por la naturaleza de los temas, por la manera en cómo construimos los temas con los que trabajamos. Como hoy decía Denise, yo trabajo en temas que son construidos interdisciplinariamente. Entonces, eso tiene una exigencia adicional, y es la escritura de esos procesos de investigación, no solamente los resultados de los desafíos, de los nudos críticos, metodológicos, teóricos, de los resultados empíricos, depende de lo que uno quiera comunicar, pero a una comunidad científica que no es endogámica, que no es endogámica no solamente localmente, desde el punto de vista territorial nacional, o a veces regional, sino que además está más allá de la frontera de la disciplina. Con lo cual implica o exige también aprender a comunicar para que un antropólogo, un ingeniero, un médico, pueda entender lo que estamos diciendo, para poder generar ese puente del cual hablaba Alicia, del diálogo. Entonces, hay también un reto de cómo traducir a veces cierto lenguaje, que es un lenguaje a veces más propio de la disciplina, sin perder rigor, o precisión, o calidad, o lo que uno entiende por calidad, para poder comunicarlo a alguien que no viene de esa tradición. Entonces, hay como distintas capas de complejidad. En síntesis, una capa institucional, de capacidades instaladas, de cultura institucional, de cultura de nuestra comunidad, en la escritura, en esta forma de escritura científica, lo que implica el trascender fronteras, lo que implica trascender la endogamia, entre comillas, cultural, pero también disciplinar, el cómo nos concebimos o nos miramos y analizamos críticamente esto de formar parte de una cadena de producciones, entre comillas, y de sistemas de producción científica que tienen la complejidad, de la cual tal vez podemos hablar en las siguientes preguntas. Y finalmente, exponerse a la evaluación de otros. Porque las revistas arbitradas, como dice lo que Andrea la que decía, nos colocan en que otros nos evalúen, otros que son nuestros pares. Así como muchas veces nos toca evaluar a otros. Y es un proceso aprender a ser evaluado, a recibir críticas, a recibir observaciones, que a veces nos resultan estamos en sintonía con ellas y otras veces no estamos de acuerdo. o nos hieren en nuestro pueblo íntimo. Cuestionan nuestro saber instalado. Me parece que ahí hay distintas capas en las que adentrarse. Yo creo que en cualquier caso con sus posibilidades, con sus limitaciones es un ejercicio político fantástico. El aprender a escribir y a comunicar científicamente en este tipo de formatos. Y es un reto aprender a hacerlo y hacerlo de la mejor manera posible. Gracias, Denise. Muy bien, muchas gracias a las tres. Pasamos entonces a la siguiente consulta. Pregunta. A ver. ¿Qué dificultades han tenido ustedes o sus colegas para transformar en un artículo lo que hacemos en nuestro trabajo académico? Los trabajos que realizan tanto en el contexto docente de investigación extensión Acá tenemos un poco pusimos como algunos memes de Sheet Academic Save ¿No? Bueno, ¿Qué es el deseo de un académico? Tiempo para escribir, tiempo para escribir. ¿No? Después esto es justamente una publicación muy reciente de septiembre de 2021 que tiene que ver en Frontiers in Education examinando el estrés de los académicos ¿No? Como estrategias que tienen para poder lidiar con el estrés y las emociones Por ahí Empezamos entonces ahora para cambiar el orden con Andrea Yo me había hecho la ilusión de que me iba a tocar de nuevo en el segundo lugar Pero bueno nada ahora que leía lo que compartían el tiempo para escribir más tiempo para escribir creo que como respuesta creo que a la tercera pregunta que habían puesto algo de eso planteaba ¿No? Creo que de las dificultades que yo encuentro y que creo que está instalada en los colegas tiene que ver con esto de cómo generar condiciones que bueno que ahora un poco también lo planteaba Alejandra ¿No? O sea entender que la escritura académica tiene una dimensión personal pero eso está digamos puesto en relación con un sistema más amplio ¿No? Que es bueno este el espacio institucional desde el que uno puede producir ¿No? Y bueno este es un tema sensible sobre todo en ciertos contextos no creo que para todos los servicios quizás de la UDELAR no lo tengo tan claro pero creo que sí que una de las dificultades es conciliar en esas condiciones de producción a las cuales estamos todos y todas sometidos muchas veces en relación con esto de bueno de atender una diversidad de tareas priorizar o generar condiciones para poder trabajar porque bueno la escritura como bien señalaban mis compañeras y yo misma supone el desarrollo este el trabajo intelectual no tiene sus particularidades ¿No? no es algo que digamos no tanto como la inspiración en los poetas digamos ¿No? pero de alguna manera hay un oficio que se trabaja que se construye que se perfecciona que tiene que ver con la congregación y apuntalar ciertas habilidades muy concretas pero también con ciertas condiciones en términos de lo creativo y la escritura tiene una función epistémica también ¿No? No solamente se trata de ordenar porque ahí un poco lo que también creo que planteaba Alejandra tiene este beneficio la escritura de objetivar aspectos que tienen que ver con nuestro pensamiento sino que también la escritura tiene una función cognitiva epistémica y por lo tanto también nos permite pensar desde otro lugar objetivando con esa función metacognitiva metalingüística que tiene también algunas cuestiones o repensar nuestra propia experiencia investigativa por lo tanto y que eso tiene que ver con el proceso o la posibilidad de construcción de ese texto con sus partes y sus aspectos que además tienen ciertas formalidades y reglas de construcción sino con todo el proceso de escritura asociado digamos a la preparación de ese escrito y eso supone tiempo necesariamente supone un tiempo que tienen que estar dados por esas condiciones de producción y que muchas veces sentimos que no nos da porque también bueno a veces y en particular determinado tipo de evaluación y de producción como es esta que comentábamos de las revistas arbitradas y demás hay toda una serie de tiempos en los que uno envía un escrito que este lleva un tiempo que a veces puede pasar después lo veremos mucho tiempo que pase primero el primer evaluación del editor o del equipo editorial luego nuestros revisores nuestros pares hacen sus devoluciones a veces el editor necesita tener una segunda opinión ingresa un tercer colega hacer una opinión si las opiniones anteriores no condicen en fin hay toda una serie de tiempos en esta forma de evaluación digamos que también hace de que bueno esa producción mientras que está siendo evaluada no pueda ser considerada por supuesto en otras publicaciones o para otros trabajos porque la originalidad también es algo que pesa en términos de esa postulación de postular ese trabajo para ser evaluado y eso supone que y está vinculado a algo que decíamos antes uno no investiga solo más allá de que hay distintos tipos de productos y de textos que suponen distintas posibilidades de este lugar de la producción recién antes hablaba Alicia de textos más teóricos de reflexión teórica más de corte ensayístico otros bueno etcétera de revisión en fin podría serlo suponen como condiciones distintas también desde el punto de vista de la construcción del autor y de la escritura y puede tener distintas finalidades pero por lo general estos artículos suponen también este trabajo en equipo y la posibilidad de generar equipos más o menos estables para poder ir produciendo algunas condiciones en las que trabajar en más de un artículo a la vez además digo porque para aquellos docentes y acá coincide que las tres docentes que estamos somos profesoras en régimen de dedicación total y que además bueno integramos también estamos vinculados al sistema nacional de investigadores y bueno hay toda una serie también de cuestiones que hacen a esta evaluación que corren digamos parejo para cualquier docente universitario pero que en algunos casos y en la construcción en algunos cargos pesa aún más en términos de la evaluación de nuestros lugares de nuestro espacio de trabajo entonces eso suele ser el tiempo y las condiciones también de generar equipo para producir determinado tipo de textos no es cosa sencilla digamos porque eso supone también esto una transferencia de habilidades ciertas condiciones de producción compatibles con otro tipo de exigencias institucionales propias de nuestros cargos y además todo eso en una vida así que creo que nada que a mí me captó un poco esta idea y decide luego sí hay otros elementos que también tiene que ver con creo que lo señalaba recién Alejandra que tiene que ver con una cultura y con el tipo de campo en el cual nosotros nos desarrollemos y el tipo de trabajo que tengamos que hacer en mi caso también el campo en el que yo trabajo es interdisciplinario y eso es un desafío para la escritura y para la comunicación esto es algo sabido en los campos de producción de conocimiento interdisciplinario el hecho de tener que justamente tender estos puentes estos diálogos construir un lenguaje común o más o menos generar metáforas que permitan tender esos puentes también es todo un desafío importante en la comunicación científica porque bueno porque justamente estamos allí en esa comunalidad en esa comunidad integrando justamente personas que provenimos como de distintos lugares trasvase de pasar de un lugar al otro realmente es un trabajo complejo y que en la escritura es a donde quizás más claro se ve cuando uno quiere justamente comunicar algo que de repente para uno puede ser muy claro pero justamente quizás desde la perspectiva disciplinar hay se generan ciertas miopías que luego solamente las posibilidades de esa construcción si además esa construcción de escritura se da con otros que son colegas que trabajan en ese campo y con el cual uno está desarrollando un proceso de investigación suele ser aún más complejo ese proceso digamos de construcción del texto entonces el métier el contenido el tópico el campo en el cual uno se desarrolla indudablemente también supone o puede plantear o presentar ciertas dificultades y otras son las tradiciones o sea las tradiciones nosotros yo lo comentaba un poco antes en relación con esto de bueno de dónde venimos y las transformaciones que nuestra propia facultad ha tenido en este en este tiempo que ha virado digamos o ha tenido como un mayor enfoque en la formación misma de los nuevos psicólogos en aspectos que tienen que ver con la investigación o con una identidad como investigadores que era algo que de repente la gente de mi generación yo ingresé en el año 95 a la facultad era algo que era muy raro yo me acuerdo de tener en primer año la construcción del rol del psicólogo con qué ideas veníamos de qué hace un psicólogo y bueno de todo el mundo cosas que de repente ahora te siguen viendo también en relación con las representaciones digamos sociales más populares más vinculadas más representativas esto de la clínica o el espacio pero creo que fui la única de ese grupo de talleres de primero que traía el tema de pensar el psicólogo una identidad como investigador como investigadora y eso fue algo que me costó digamos en ese tránsito que de repente en el plan en el que yo venía era mucho más rígido que el actual ir construyendo digamos un recorrido una trayectoria formativa en ese sentido entonces creo que y me acuerdo de las primeras investigaciones que hacíamos en psicolingüística en psicología genética con Carmen con Carmen Torres en ese momento era la profesora que donde yo me introduje inicialmente donde inicié mi formación en docente en investigación además en ese equipo como decía antes con Karina con Karen con Daniela bueno en fin ya las nombré y otras compañeras y compañeros también Leonardo Peluso ni que hablar referente amigo y colega y entrañable profesor y con quien sigo trabajando y compartiendo espacio de formación y de producción hasta el día de hoy pero bueno creo que hay una cultura pero en esas primeras investigaciones me acuerdo que uno de los tópicos que tenía que ver con el aspecto de lo psico y sociolingüístico era el tema de la producción científica y cómo escriben los psicólogos y en la formación y los docentes me acuerdo que bueno que ahí era el tema de lo cultural y poder generar una cultura desde donde uno escribe desde cierto lugar con ciertas herramientas de acuerdo ahí está a un público particular y donde de repente escribir en determinados formatos o de determinadas maneras resultaba más ajeno o más difícil entonces creo que también ahí hay una cultura de la producción y que la construcción o las posibilidades de escribir es algo que se forma a partir principalmente bueno de esa comunidad de práctica en la que uno bueno se da esa transferencia de conocimientos y se va generando esa habilidad también bien bueno vamos a darle la palabra Alejandra ya te agrego la siguiente también porque así no nos vamos tanto de tiempo capaz que necesitamos concentrar unos cinco minutos por como máximo para cada pregunta para poder avanzar a todo lo que tenemos previsto poder abordar aunque seguramente van a quedar muchas cosas pero por lo menos para tener una pincelada esta tiene que ver un poco también con la siguiente pregunta que tenía que ver con cuáles han sido los principales obstáculos o dificultades que han enfrentado para dar a conocer su producción en revistas arbitradas o sea que el anterior apuntaba más a bueno cómo hacer para concretar la producción llevar adelante a partir del trabajo de uno la producción y esta bueno y los obstáculos se vinculan así que la pueden tomar tanto Alejandra como Alicia por cualquiera de los dos bueno en esto algo de lo que hablaban también que después seguramente va a salir con el tema de los obstáculos acá tenemos a Snoopy que manda su artículo y bueno recibe la carta de respuesta donde le dice el estimado colaborador le agradecemos el envío de su original a fin de ahorrarle tiempo le enviamos dos notas de rechazo una para este original y otra para el siguiente que nos envíe un poco este ironizando bueno estas cosas que este como estas dificultades que tenemos tanto en llevar en poder concretar lo que lo que dimos trabajando como para después poder publicar así que les doy un poco digamos para abrimos para que puedan tomarlo desde cualquiera de las dos perspectivas Alejandra primero y después Alicia bien este gracias Denise a ver dos comentarios porque si yo estaba mirando y dije bueno esto sabiendo las preguntas que se venían se nos va la hora hay que concretar a la vamos a tratar de claro vamos a no a lo que sea un poco más la primera cuestión el tema del tiempo es un tema clave digamos en términos de las condiciones de 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 producción y en términos de las condiciones de posibilidad obviamente que la escritura requiere reflexividad requiere tiempo requiere dedicación un tiempo que es un tiempo distinto al tiempo pragmático es un tiempo que implica este pero el punto es este el uso del tiempo y acá hay una cuestión de que de que ese tiempo que se que es necesario para la la escritura en general este por lo menos en la experiencia que yo tengo pero no es solamente personal me parece que hablando con muchas compañeras compañeros de la facultad o incluso de otras este instituciones de similares características hay una cuestión que tiene que ver con 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 la distribución y el uso del tiempo ¿no? y y ahí hay algo que que tiene que ver con las lógicas institucionales también por eso yo insistía mucho en las condiciones institucionales de producción porque hay algo que tiene que ver con la cultura hoy decíamos la cultura de la comunicación científica el valor de la escritura este el valor institucional de la escritura el reconocimiento la lógica del reconocimiento este institucional que a mí me parece que que hay que generar o promover o amplificar esas posibilidades porque esas condiciones institucionales abren o cierran oportunidades y además creo que esas condiciones institucionales tienen que ver con con procesos de más larga duración con procesos de más larga data como decía Andrea vienen de una serie de tradiciones que se han ido transformando pero que bueno que este que es necesario afinar para la escritura en términos como mecanismo de comunicación científica la escritura científica estamos hablando insisto en revistas arbitradas en este caso tiene que tener un valor institucional tiene que tener tiene que ser apreciado institucional cuando un compañero dice estamos escribiendo un artículo debería tener las condiciones para poder escribir ese artículo no ese compañero ese equipo de sin embargo sin embargo este voy a poner un ejemplo nosotros contabilizamos horas docentes contabilizamos horas de enseñanza cuántas horas cumple un docente de enseñanza en el aula ahora este no tenemos estándares en términos de publicación que se espera no digo de artículos número de artículos no digo cantidades digo bueno fulanita fulanito el equipo de tal instituto de tal programa este ha logrado publicar lo que está haciendo ha tenido las mejores condiciones para publicar qué son esas mejores condiciones cómo se traducen porque si no queda una cuestión de que el tiempo y el uso del tiempo es una cuestión individual de cómo yo me organizo el tiempo como decía Andrea cómo me organizo el sistema de cuidado porque ahí bueno en realidad imagínense las disparidades y las desigualdades en el uso del tiempo este eh eh y las desventajas en las que están las mujeres en términos de los cuidados entonces si queda librado a las posibilidades individuales no yo no tengo hijos entonces tengo más tiempo no fulano tiene tres hijos fulana marchó porque en realidad con tres hijos es imposible escribir y entonces hay una cuestión que no puede quedar librado a las posibilidades personales solamente más allá de que obviamente hay una dimensión personal tiene que tiene que generarse las condiciones institucionales para que haya un valor de la escritura y de la comunicación científica a mí me parece que ahí hay un tema este para mi gusto de interesante discusión de qué significa generar las condiciones institucionales ahora la 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 producción y la publicación específicamente en revistas arbitradas este yo creo que para nuestra comunidad para quienes integramos la comunidad de psicología en el Uruguay del siglo 21 ha significado un este un reto enorme porque no veníamos como dice Andrea de esa tradición tuvimos que aprender a escribir para poder jugar en esos medios que son opciones ¿no? también hay que decirlo son opciones eh el 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 publicar o escribir en revistas arbitradas cada quien como decía Alicia tiene que encontrar el sentido a ese acto ¿cuál es el sentido de ese acto? ¿de por qué escribir en este tipo de medios? ¿o por qué combinar este tipo de medios con otro tipo de escritura? en libros capítulos de libros arbitrados o no arbitrados o otro otro formato ahora escribir en este tipo de medios para nuestra cultura académica este uruguaya fundamentalmente eh yo creo que ha significado un un aprendizaje un aprendizaje está significando no es que ese aprendizaje es inacabado ¿no? pero este un aprendizaje importante porque veníamos de formatos valorados como comunidad otros formatos otros formatos entonces el pasar del libro ¿no? y de autoría individual a ver el libro de fulanito el libro de perenganito casi todos van a decir a pasar a escrituras colectivas como decía Alicia y en formatos artículos por ejemplo incluyendo la versión de artículos de revistas claro que implica una serie de aprendizajes obstáculos hay muchísimos muchísimos algo decía Andrea bueno los tiempos este desde que se inicia el proceso hasta que ese proceso tiene un cierre a veces ese tiempo es muy corto porque detrás te dicen no mire su artículo no me interesa o no tiene no cumple con lo que esta revista espera pum afuera en la primera de cambio yo espero prefiero eso a estar a veces un año para que al final igualmente te digan no mire eso no pasó bueno ok y eso tiene un costo porque en realidad tiene el costo de la espera tiene el costo de que ese material no se puede presentar al mismo tiempo a otra revista esto lo digo para aquellos que no conocen los mecanismos porque hay una exigencia de que no se pueda postular a dos revistas al mismo tiempo entonces bueno eso queda ahí a la espera de los giros lingüísticos que muchas veces hay que escribir con un formato más conciso más preciso más conciso y estamos habituados porque venimos de una bueno por lo menos en mi caso más hermenéutica a tener que por lo tanto ajustar esa decir a veces es decir lo más que uno puede decir de la mejor manera y con menos con las menores caquillas de palabras porque a veces son comunicaciones breves ¿no? entonces la cosa expansiva ¿no? como no se ajusta muchas veces al formato de algunas revistas ¿no? de todas de algunas revistas yo creo que la escritura en otro idioma es un reto enorme enorme que comparto plenamente lo que decía Alicia y más temprano que que la 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 desventaja la desventaja este que coloca a los hispanoparlantes o los hispanos nativos este es impresionante eh algunas revistas están aceptando una escritura en inglés entre comillas salvajes entre comillas salvajes quiero decir de no nativos parlantes eh ni que sea revisada por nativos parlantes porque entienden o se ha constatado que los hispanoparlantes publicamos menos en revistas arbitradas no porque tengamos menos para comunicar sino porque las reglas de las revistas arbitradas internacionales en inglés excluyen a quienes no son English nativo parlante entonces ahí hay toda una serie de al mismo tiempo no publicar en inglés en alguna por lo menos hacer ese ejercicio primero que no si no no lo hace no aprendemos a hacerlo pero además hay también una comunidad enorme que se comunica a través de ese idioma y el no entrar de alguna manera a comunicarse en ese en ese mundo también es cierto que nos restringe a la comunidad hispanoparlante hay hay retos hay desafíos que yo creo que bueno los vamos aprendiendo entonces el tiempo habilidades el saber que bueno que hay determinadas lógicas que podemos tener una perspectiva crítica sobre esas lógicas por cierto tratar de transformarlas pero al mismo tiempo son escenarios que están legitimados esa tensión está en la vida de cada una de nosotros publico allí hago el esfuerzo este cuál es entre comillas el costo-beneficio de este esfuerzo que dejo atrás y después a mí por lo pronto como profesora titular como más añosa que mis compañeros con más experiencia bueno también me cabe la responsabilidad de entre comillas transferir ciertas experiencias transferir ciertas herramientas por lo menos ponerlas a disposición acompañar ciertos procesos este que es también un trabajo adicional entre comillas lo de adicional es también un tiempo que eso requiere sobre todo para las compañeras y los compañeros que están recién empezando con sus primeras experiencias de escritura que necesitan estar acompañados en ese proceso es parte de la solidaridad de una comunidad académica acompañar y no ser maternalista o paternalista es saber que hay recursos distribuidos de manera desigual y que si eso no se de alguna manera no se genera un mecanismo de igualación entre comillas de transferencia de conocimiento de experiencia de actitudes frente a la escritura de vencer ciertos temores a la evaluación externa si eso no se va transfiriendo si no nos mostramos también en las debilidades que tenemos aún teniendo más años que los compañeros mostrando que también nos golpean cuando mandamos a evaluación lo que producimos creo que de esa manera ayudamos a la gente más joven o que está empezando a hacer sus primeras participaciones en escritura ayudamos a que ese proceso sea entre comillas un aprendizaje más amigable digamos en lo que significa porque por momentos es muy duro hay que decirlo son muchas horas y es muy duro recibir rechazos o críticas a lo que hacemos a ver en general aprendemos mucho pero el impacto emocional también hay que digerirlo bien tenemos que pasar Alicia algo más para comentar en relación a esto de dificultades obstáculos aparte de lo que han dicho Alejandra y Andrea bueno ya sé no sea mala no sea mala es la etapa de catarsis está bien lo que pasa es que después voy a tener que abordar la etapa digamos de levantar los ánimos de las cosas que se pueden hacer los consejos y si no no nos da el tiempo así que les voy a pedir lo único que se restringa vamos a tener que cortar a dos minutos cada respuesta para poder llegar a abordar las diferentes temas que sin duda van a quedar también y va a haber otras mesas para seguir pero Alicia tiene derecho obviamente vamos a dar a Alicia gracias Alejandra dale Alicia claro que sí no nada a ver lo que pasa que a mí me parece que yo disculpen pero a mí me parece que si no nos metemos con el hueso del asunto digamos quedamos como en un este no por qué digo esto porque yo creo que el estrés cómo administramos las emociones el estrés y el quiero más tiempo qué es lo que pide el académico más tiempo para escribir eso no es la escritura eso no es una cuestión de la escritura eso no es un tema propiamente de la escritura como si fuera inherente a la escritura académica ese es un problema del capitalismo cognitivo ese es un problema de las lógicas perversas que operan digamos en todo este mundo de las revistas arbitradas entonces me parece que si no yo creo que eso en algún momento también lo tenemos que poder este lo tenemos que poder discutir digamos porque tiene que ver como con bueno este sentido cuánto este sentido estos sentidos que nosotras decimos que tiene el publicar cuánto no se pervierten los propios en los propios procesos que están creados digamos y que están montados en torno al tema de las revistas arbitradas entonces me parece que algo de eso hay que discutir entonces yo creo que sin duda Alejandra decía recién el tema del valor y el reconocimiento institucional es una enorme paradoja es una enorme paradoja porque claro porque al mismo tiempo que en realidad de acuerdo a la organización del trabajo que tenemos los docentes y yo soy una dedicación una docente con dedicación total por lo tanto soy de las que tengo mejores condiciones de posibilidad para publicar imaginemos los compañeros grados 1 y grados 2 con trabajos precarios digamos no imaginemos como se decía hoy el tema de las relaciones de género que también nos colocan en situaciones de desigualdad entonces me parece que el tema de decía Alejandra el tema del reconocimiento y la valoración institucional yo creo que la enorme paradoja es que en esas tensiones yo ahora estoy de sabático pero cuando no lo estoy digamos escribimos con los restos escribimos en los restos digamos ¿no? y paradojalmente es lo más valorado digamos es lo que se valora simbólicamente como investigador docente universitario es lo que se valora la publicación en revistas arbitra entonces me parece que esto es una paradoja lo que quería también agregar capaz que no se ha dicho y agrego un elemento más que creo que no es de queja me parece que es como de es eso colocar las profundas tensiones en las que estamos colocadas y capaz que ver cómo las abordamos digamos lo que tiene que ver con yo lo otro que quería colocar son las tensiones en relación al tema de la extensión ¿no? ustedes muchos de quienes me conocen saben que mi también como que mi trayectoria docente y mi convicción está como fuertemente ligada a la convicción de que el conocimiento se produce desde la extensión universitaria entonces eso también coloca enormes tensiones porque las lógicas de la extensión son distintas para quienes desarrollamos acciones o actividades de extensión digamos para quienes sostenemos buena parte de nuestra tarea docente en la extensión es como que la lógica de la escritura del artículo científico te distrae ¿no? te distrae no del activismo o del accionar por el accionar te distrae muchas veces de esa reflexión pertinente en ese momento de los procesos propiamente de las lógicas propiamente de extensión y de diálogo digamos y de construcción de diálogo y de vínculo con los actores sociales con los que trabajamos te exige además hay una fuerte cuestión ahí que tiene que ver con la exigencia de es interesante esto porque es como que por un lado hay una cuestión de alfabetización académica podríamos decir hay una cuestión de aprender un lenguaje y unos códigos de escritura académica y por otro lado hay una cuestión de deconstruir lenguajes y códigos para poder dialogar digamos y poner eso como al que tome sentido digamos en nuestro vínculo con los actores sociales entonces ahí hay enormes tensiones las revistas arbitradas y la publicación científica no admite digamos otros conocimientos que no sean los del conocimiento científico la voz de los actores sociales no entra directamente a las revistas arbitradas científicas digamos ¿no? entra a través de nosotros entra a través de nosotras en el mejor de los casos entra a través de nosotras lo cual ya es decir mucho digamos ¿no? entonces bueno ahí hay una cuestión también que yo creo que sí que tiene que ver con la organización de nuestro de nuestro trabajo que bueno que hace también como a es para para mí disculpe con esto bueno ¿qué universidad queremos digamos ¿no? y yo creo que en esa universidad tenemos que publicar y tenemos que publicar en revistas arbitradas pero no de esta forma no así digamos no no en esta máquina me parece ¿no? no en esta máquina que en realidad este no 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 nada no 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 lo último que quiero decir en torno a esto y que tiene que ver de alguna manera capaz que me adelanto a la otra digo que tiene que ver de alguna manera con las estrategias a mí a mí lo que en mi experiencia digamos personal hoy hablaba de lo colectivo en mi experiencia personal lo que he venido haciendo ha sido como pensar reflexional y producir además del marco en el marco de los colectivos con los que trabajo en la facultad e interdisciplinarios dentro de la universidad en torno a las redes internacionales digamos lo que ha venido pasando últimamente y con este tiempo de pandemia quizás aún más todavía lo que nos ha venido pasando me ha pasado y creo que no es casualidad es este tema como de establecer conversaciones con colegas de otros países con quien vamos a desarrollar un simposio en un congreso o un conversatorio y establecemos espacios de discusión establecemos espacios de discusión de intercambio digamos de los que seguramente se genere o a partir de ahí se genere un producto para publicar pero para mí lo más rico digamos o hay un proceso de riqueza que tiene que ver con ese con esa posibilidad de debate de discusión de diálogo que digo que es rica y que me parece que tiene que trascender pero no en términos de no digo que no está bueno que quede entre nosotros pero me parece que tiene que trascender en función de esto que decía hoy la cocina de la producción la cocina digamos y la cocina me parece que nos tiene que producir placer nos tiene que producir no tiene no tiene que no tiene que estar limitada por los tiempos de las revistas o de los contratos tiene que poder generarse procesos de diálogo donde podamos realmente darle sentido a lo que estamos haciendo y a lo que estamos pensando yo insisto y con esto termino me parece que debiéramos eso yo creo que que cuestionar más estas lógicas de producción académica Muy bien bueno entonces vamos a pasar para un poco les íbamos a preguntar pero ya por cuestiones de tiempo y creemos que a todos nos ha pasado vamos a mostrar como algunas etapas que puede tener algunas dificultades que se pueden dar en algunas de las etapas de la investigación que a ver bueno por ejemplo la pregunta era cuál era la etapa que más les cuesta en general si la previa y la cosa de que hay que arrancar bueno tengo que hacer tal artículo y empiezan con toda esa cosa por ejemplo esto de las excusas empiezan a hacer todo lo que tenían pendiente todos esos mails pendientes de responder una serie de cosas que uno empieza como a tirar para adelante creo que bueno que a todos nos ha pasado en algún momento hay algún artículo que a uno le cuesta empezar otra etapa difícil a veces es durante la escritura también que uno piensa el plan de uno como que va a ser una cosa lineal y después se encuentra con de todo tipo de problemáticas a la hora de escribir el artículo que no era tan sencillo uno lo tenía mentalmente ya pensado o la investigación ya hecha y después a la hora de ponerse a escribir surgen dificultades para la escritura para poder transmitir de una manera como directa lo que uno quiere lo que uno pensó otra etapa es las rondas de revisión son etapas difíciles también para todos acá era un poco bueno nos gustó mucho esta que mostraba bueno que dice yo recibiendo los comentarios del revisor en la primera cuando a uno le llegan todos esos comentarios que dicen no, no te puedo creer y bueno algunos también hasta contradictorios o te piden cosas que uno no de repente uno dice que está todo bárbaro el otro dice que hay muchas cosas para arreglar o propone cosas que uno dice no, ¿por qué me propone esto? yo no quería escribir sobre eso todas esas cosas y después un poco irónico esta cosa de tener que responder a los revisores en esta de bueno de que está todo bien tomamos en cuenta las consideraciones ¿no? este bueno es toda una etapa también las rondas de revisión que a veces son varias y bueno esta otra el tema de las esperas ¿no? desde que uno manda un artículo hasta que bueno está quedó aceptado puede pasar mucho tiempo y puede ser muy desgastante todo ese proceso ¿no? este bueno acá un poco creo que todos hemos vivido de todas estas etapas depende del momento de nuestra vida depende del trabajo que tengamos que hacer en qué etapa de todas estas nos vamos a encontrar con algunos artículos y las experiencias van a ser distintas ¿no? pero bueno todos cada uno tendrá su su anécdota y su experiencia este de acuerdo de esto bueno acá tenemos el tema de las estrategias ¿qué estrategias han sido las que han desarrollado para sortear los obstáculos o enfrentar estas dificultades? identifican facilitadores bueno acá ponemos también toda esta serie de emociones que tienen que ver un poco con lo que venimos hablando ¿no? bueno a uno todo lo que puede pasar con las emociones ¿no? de que te rechacan un artículo o te dicen que van a revisarlo tenés que encontrar otro tenés que buscar otro artículo a otra revista ¿no? tenés que reformatearlo todo de vuelta tenés que hacer una propuesta lo volvés a a someter a revisión bueno y bueno cuando te vuelve de que la revisión es menor y ya después te lo aceptas ¿no? como que todos esos posibles estados este bueno sentimientos emociones que puede producir todo este proceso ¿no? bueno entonces en esto este bueno uniendo un poco esto de las estrategias también con con lo que tiene que ver con consejos que ya puedan ir dando también de las estrategias que a ustedes les han sido útiles este para poder este bueno llevar adelante y publicar finalmente ¿no? lograr a pesar de todo esto seguir adelante y publicar y tener sus este sus artículos ya aceptados y publicados bueno qué cosas les han servido y qué consejos le podrían dar a otras personas y le voy a dar a cada una dos minutos para que pueda decir brevemente este alguna línea en este sentido empezamos por Alicia a ver este yo un poco como en la línea de lo que venía diciendo antes este no sé si son recomendaciones o consejos yo lo que puedo decir es como capaz que claro mi recomendación en realidad sería este como resistir a las lógicas perversas de la publicación en las revistas arbitradas de las formas en las que sea una de las formas me parece son las formas colaborativas en esta red que les decía de psicología comunitaria que hemos conformado es una red internacional este de hecho en cada yo formo parte del grupo de trabajo de psicología comunitaria de la sociedad interamericana de psicología nosotros publicamos este luego de cada congreso anuarios de psicología comunitaria este que y entonces en realidad lo que hacemos es conformamos un grupo editor este recibimos solicitamos los artículos los los trabajos que se presentaron en el congreso hacemos una revisión y luego digamos esos artículos revisados en diálogo con los autores con las autoras y demás muchas veces en mejores condiciones de las versiones originales van a la revista para que empiece el proceso digamos de arbitraje que la revista de acuerdo a las reglas que la revista que la revista tiene o sea lo que hacemos es generar estrategias colaborativas como para como para para que para que eso para que eso sea posible este entonces uno de uno de mis consejos digamos si tuviera que dar una sugerencia este creo que sería creo que sería esa e insisto e insisto en esto también en poder como como pensar en estrategias de resistencia a esta a esta máquina digamos literal digamos ¿no? esta máquina de productivismo que me parece que que daña el conocimiento no solo daña nuestros cuerpos sino que daña la producción de conocimiento y daña el sentido del conocimiento hace poco este eso también capaz que más que para tomar esto que decía Alejandra yo comparto esto del del carácter institucional de esto ¿no? este claro las preguntas van muy como a lo personal entonces capaz que pensándolo en términos institucionales este hace recientemente participé de un proceso de publicación digamos este que estuvo mediado por un seminario previo a ese seminario hubo revisión de artículos y luego en el seminario hubo la posibilidad de dialogar entre quienes evaluamos y quienes escribieron el artículo para luego realizar la publicación entonces también hay algo de esto digamos que tiene que ver como con como con poder transformar los sentidos no solo de la publicación sino también poder transformar los sentidos de la producción de conocimiento poder transformar los sentidos de los de las evaluaciones de lo que hacemos el decir quién evaluó por qué el dar la cara y el poder dar la cara para decir bueno este yo te evalué y puedo dialogar y te puedo decir por qué opiné lo que opiné de tu artículo y me parece que tenés que hacer esto me parece que tenemos que buscar otras formas otras formas de producir diría yo vida académica en otras condiciones entonces la recomendación es que es que hagamos eso en conjunto muy bien recomendación y propuesta bueno Andrea bueno me parece muy buena la recomendación yo un poco las estrategias que yo he ido sorteando o de sorteando he hecho he realizado para sortear esos obstáculos este van un poco en esa también dirección también he incursionado en otras no este creo que muchos de nosotros de hecho este también a punto de partir de estas lógicas institucionales este y más bueno como ser integrante de un equipo de investigación te lleva a que estamos todo el tiempo leyéndonos y confluyendo también en redes de investigadores de investigación nosotros ahora en octubre octubre y noviembre vamos a tener dos encuentros este importante es una red de investigación internacional este justamente que tiene su sede en San Pablo sucede digo porque la articuladora coordinadora general de la de esa red de investigación está allí este pero que bueno en la que participamos distintas universidades investigadores distintas universidades en relación con el tema de la accesibilidad e inclusión atravesado además por el comité académico de accesibilidad a la educación superior de la UGM y bueno esos espacios como decía bueno a Alicia ¿no? de esa posibilidad de intercambiar de generar encuentro para compartir para compartir nuestra experiencia para compartir nuestros pensamientos y por qué no también nuestros deseos nuestras emociones nuestros sentimientos en relación con aquellas cosas que estamos viviendo ¿no? más en este contexto este tan particular que en el que estamos atravesando también nosotros como como ciudadanos pero también con nuestra responsabilidad como intelectuales ¿no? en en relación este sobre todo como como investigadores de una universidad pública nada me parece que que es fundamental ¿no? poder generar ese espacio de encuentro y de colaboración en ese sentido bueno nosotros dentro de la red por ejemplo hemos desarrollado la posibilidad de postular a ciertas publicaciones a veces en en Brasil otras veces en otros en otras revistas de otros lugares en Uruguay también nos ha pasado mismo con la revista nuestra en relación con alguna de las redes en las que yo trabajo de bueno de generar espacios de escritura en el que tenemos un colectivo una posibilidad de construir un conjunto de artículos en los cuales nosotros estamos colaborando entre los compañeros en función de temas que nos convocan a todos y en los cuales a veces son investigaciones transversales internacionales en las que participamos todos y que en esa construcción de métodos de bagaje de instrumentos también vamos tomando decisiones en conjunto y colaborativas de hecho ahora me toca a mí hacer la traducción de un cuestionario de una encuesta que tenemos que aplicar y es bien interesante porque en ese tema el problema de la traducción más literal de una lengua a otra ahí se juegan también otras cuestiones de contexto mismo en relación con las condiciones distintas de las universidades que participamos en fin creo que es un muy buen consejo igual decían y un poco como para retomar algo de lo que planteaba creo que Alejandra antes bueno cuáles son los desafíos que cada uno se ubica en relación porque creo que hay aspectos en los que podemos tener como un planteo más colectivo y hay otros que pueden ser desafíos más específicos en relación con los campos en los cuales nosotros desarrollamos nuestra tarea de investigación como las preguntas son y eran más personales yo también me interpelaba acerca de eso bueno por qué ponerme el desafío de escribir en otra lengua que no es mi lengua y en la cual tengo una competencia intermedia ni siquiera avanzada en ella y bueno eso también me ha permitido desmitificar algunas cuestiones en relación con estas publicaciones sobre todo en relaciones bueno y en el concreto pues un campo muy específico y relativamente reciente el de la comunicación aumentativa alternativa el poder participar desde una perspectiva y desde una voz menos común dentro de ese campo que por lo general predomina una perspectiva clínica en relación con la comunicación y bueno ahí la única posibilidad o una de las posibilidades para poder dialogar en ese campo de conocimiento era ingresar y hablar desde una perspectiva más táctica en relación con ir al campo del otro y bueno el otro habla en inglés y poder generar otras estrategias como para poder dialogar también con constituir otros núcleos o fuentes digamos de de producción de conocimiento local en relación con eso nosotros ahora tuvimos en el instituto la posibilidad de la experiencia y la grata sorpresa no la noticia hace poquito de que bueno vamos a tener un artículo publicado dentro de la compilación que hace también no extensión desde la unidad de extensión en relación también con formas digamos de comunicar y de de compartir y publicitar nuestro trabajo digamos dentro del del instituto y esa también fue una producción colectiva en la cual bueno todos desde nuestros lugares desde nuestras prácticas fuimos compartimos comunicamos algo de lo que hacemos y lo pusimos en común digamos en relación con este el instituto o un panorama que diera cuenta en conjunto de esas prácticas orientadas desde ese campo digo por esta publicación que justamente invitaban desde extensión en relación con las prácticas en pandemia en la facultad de psicología pero bueno creo que sí que el tema de la colaboración el buscar ayuda la colaboración también a veces en relación con la edición profesional hoy tenemos una tecnicatura en corrección de estilo yo además porque trabajo en un campo que tiene que ver justamente con la comunicación y la escritura en particular es bien interesante también las cosas que uno aprende en relación con eso en cómo comunicar sea en español ni que hablar y en inglés por otras razones además no sé por ahí me trato de limitar al tiempo bien gracias Andrea bueno Alejandra esta última pregunta bueno este no a ver yo creo que primero para mí si yo tuviera que decir algo es hay que animarse a escribir eso es lo primero porque hay ahí hay que mirarlo desde el punto de vista ecosistémico digamos hay distintos niveles de complejidad en esto y hay distintas dimensiones que están implicadas desde cuestiones más personales a cuestiones institucionales y están todas interconectadas y no es que estén este sea posible desanclarlas o separarlas una de las otras pero hay que distinguirlas ¿no? complejidad es distinción eso también hay que señalarlo ¿no? hay distintos niveles implicados y hay que poder diferenciar bueno cuánto no cuánto sino cuál es el nivel que está implicado y cómo opera en ese proceso lo segundo en principio lo primero que yo diría es bueno yo creo que hay que hacer el ejercicio de escribir estamos hablando de revistas científicas y las revistas científicas con todas las críticas que le podemos hacer al sistema como decía Alicia bueno pero son hoy un medio de comunicación científica no es el único no es el más importante pero es un médico un medio legitimado dentro de la comunidad científica este en las distintas disciplinas a nivel internacional podemos optar por no hacerlo allí hacerlo por otros mecanismos igualmente legítimos igualmente este que contribuyen a la difusión del conocimiento a la socialización a la discusión del conocimiento a través de múltiples formatos me parece que hay ahí un tema que creo que hay que incidir en la transformación de este campo porque eso es parte de la transformación del campo del campo científico me refiero y de la escritura como parte de ese campo científico pero al mismo tiempo se se incide a través de mecanismos operando dentro de ese de ese campo entonces este yo creo que hay que aprender la lógica para poder transformar esa lógica eso es lo primero que pienso hay que aprender a escribir en ese formato y aprender a comunicar en ese formato lo segundo que me parece que es este importante por lo menos desde mi perspectiva es que es que no hay que hacerlo digamos que si hay algo que quedó claro en todo este proceso es que uno no escribe sola una no escribe sola que es parte de 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 espacios colectivos de producción de conocimiento y de comunicación de ese conocimiento entonces ahí hay un punto clave y es que es romper con esta idea del escribiente solo con su texto me parece que este por lo menos esa imagen para mí está como muy lejos de la perspectiva de la comunidad académica no me identifico con esa imagen de este el el escritor solo con su la escritora con su texto eso no quiere decir que no haya contribuciones personales en esa escritura distintas distintos trazos distintas aportaciones entonces este a mí me parece que y lo tercero diría decir que algo se ha mencionado este tiene que ver con 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 el trabajo colaborativo o más que colaborativo diría cooperativo y en y en equipo con gente de otras procedencias ¿no? este de otros territorios de otras culturas yo creo que eso a mí en lo personal el trabajar con con equipos de América Latina durante años con equipos de este Europa con gente de Estados Unidos con gente de la India con gente de China me ha ayudado a mirar el mundo de otra digamos con otras perspectivas y encontrar que hay muchos puntos de contacto muchos puntos de contacto y la forma como y hay diferencias culturales obviamente políticas institucionales condiciones pero aprender a dialogar en esos registros yo creo que es un aprendizaje muy importante también para luego este traducir esto en en escritura ¿no? en escritura científica entonces este me parece que ahí es hay como distintos niveles de complejidad yo valoro las revistas científicas además creo que en particular la facultad está haciendo un esfuerzo súper interesante hace tiempo en esa dirección este me parece que el trabajo que se hace es realmente este muy muy interesante que ha hecho una contribución muy importante a la comunidad de la psicología en América Latina pero no solo creo que es un insisto que es un formato no es no comienza ni termina allí la escritura científica lejos de eso pero bueno es parte del mosaico de posibilidades que hay y cada uno de esos formatos tiene este exige cosas distintas escribir un libro escribir un capítulo de libro exige otros formatos hacer un buen audiovisual de lo que uno hace hacer un buen folleto de lo que uno hace hacer una buena un buen diseño de una intervención en base a lo que hemos generado como conocimiento es decir requiere cosas distintas un buen documento técnico son distintas habilidades podemos jugar en todas las canchas y capaz que no capaz que no todos podemos jugar en todas las canchas ni es deseable que eso suceda y capaz que hay compañeros de un equipo que juegan mejor en una cancha y otros juegan mejor en otra y se complementan y me parece que hay que pensarlo más en esa lógica yo lo pienso más que allí más que en la perspectiva de paradigmas en competencia pero bueno es una perspectiva que podemos por supuesto tener matices o diferencias o controversias yo creo que es un instrumento un mecanismo interesante de comunicación científica y la que me parece que está bueno transformarlo en aquellas cosas perversas que tiene y aprovecharlo en sus mejores cosas yo he aprendido muchísimo de mi campo leyendo artículos en revistas administradas muchísimo aprendido de lo que se hace en distintos lugares del mundo de las controversias de las discusiones de los puntos de confluencia leyendo artículos también leyendo libros también leyendo a conferencias también trabajando con mis compañeros también hablando con las comunidades también trabajando con las mujeres como trabajo hace 30 años en los barrios pero también leyendo artículos en revistas científicas que me parece que todos los canales tienen su valor son distintos exigen distintas cosas y aportan distintas cosas y desde esa perspectiva creo que hay que yo lo miro así y me parece que que eso no quiere decir ser condescendiente ni quiere decir play the game acríticamente quiere decir aprovechar lo mejor que ofrecen para sumarlo al conocimiento que se genera pero bueno es una discusión de posicionamiento político con respecto a estos asuntos que puede ser muy interesante discutir en otro momento tal cual sin duda que hay muchos puntos controversiales distintas perspectivas lo que sí todas digamos han resaltado a lo largo de esta conversación que hemos tenido es el tema del trabajo en equipo el poder trabajar con otros apoyarse en un equipo apoyarse en otros atravesar el proceso en conjunto tanto con bueno con personas del equipo al que uno trabaja diariamente como en otros de otros ámbitos que nos pueden enriquecer el tema del tiempo el poder dedicar tiempo el que sea un reconocimiento también de esa labor que como hemos hablado tiene muchas reveses y bueno requiere un esfuerzo una dedicación un tiempo que es necesario que bueno que se pueda visibilizar y bueno también que se que se pueda visibilizar justamente la relevancia de la difusión y la divulgación en este tipo en este tipo o en otros medios de divulgación científica así que les agradecemos mucho vamos a dejar los últimos minutos para verse alguna pregunta también para comentar las siguientes actividades para poder seguir con este que pretendemos que sea de un ciclo de tres instancias bueno al menos este año así nos lo propusimos y bueno que pueda seguir dando lugar a trabajar en estos temas a ponerlo en el ámbito la discusión académica en nuestra facultad así que bueno para cerrar les dejamos esta imagen y vamos a a los comentarios voy a salir de la compartir pantalla así vemos lugar a a ver en el zoom bueno están mis compañeros de la comisión de investigación compañeros de la revista Karina Curione o sea que puedan también agregar algún comentario si justo estoy con algunos problemitas ahí de conectividad con internet ahora Jorge les va a comentar un poquito las dos mesas que quedan la última además esperamos justamente entrar en este nivel que trae Alicia creo que esto que decía Alejandra es muy preciso en relación al ecosistema los distintos niveles estamos como en un nivel de diálogo con las autoras en ese ecosistema las revistas ocupan un lugar no son las revistas obviamente las que determinan la evaluación que nuestros que nuestros sistemas de acreditación emplean ¿verdad? cómo las revistas son utilizadas para evaluar a los investigadores e investigadoras es algo que justamente Andrea traía al comienzo que está muy bien plasmado en la entrevista de la diaria a Judith Schutz ¿verdad? y cómo tenemos que repensar nuestros sistemas de evaluación ¿verdad? el lugar el lugar que ocupan las revistas en ese sistema creo que es parte de lo que hay que discutir las revistas no son una realidad homogénea no hay algo tal como las revistas creo que en ese sentido hay que conocer muy bien ese ecosistema nuestra revista en particular trabaja con un modelo que es un modelo de acceso abierto no comercial e integra un ecosistema latinoamericano que es importante conocer que es muy diferente a otros así que capaz que Jorge les contás un poquito las próximas dos mesas bueno como muchas gracias por la invitación por la participación también a Andrea Alicia y Alejandra estuvo muy bueno nos estamos metiendo introduciendo en ese ecosistema del conocimiento y entrando en calor justo cuando bueno se finaliza pero está bueno que que esta presentación se va a continuar queríamos invitarlos a las dos mesas siguientes la 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 siguiente mesa va a ser este el 8 de octubre y vamos a tener ahí la presencia vamos a contar con la con la con la de noviembre perdón editores de de revistas la idea es conocer un poco qué reciben y qué publican esos editores de revistas de psicología conocer un poco la interna los modos de evaluación este las prácticas de revisión un poco esto que que nos han contado que los autores recibimos desde aquellos que editan la revista o que de alguna manera gestionan este las publicaciones bueno tener este de manera directa esa esa posibilidad de contar con su con su experiencia con conocer su práctica este de manera más cercana y bueno este conocer de alguna manera este el modo en que este gestionan los artículos las producciones de los autores en el campo de la psicología y para para este finalizar este ciclo de este año como decía Denise la tercera este instancia va a ser justamente abordando este ecosistema de conocimiento la idea es tener una serie de invitados que nos puedan aportar digamos aproximarnos a responder o por lo menos a pensar qué tipo de academia construimos cuando publicamos y que tiene que ver un poco con esta idea que acaba de plantear Karina y que ya venían todos quienes se pusieron de alguna manera construyendo que no solamente la publicación tiene que ver con difundir lo que hacemos sino que también en ese mismo proceso también aportamos a la construcción de un tipo de academia que ahí obviamente se juegan alineamientos políticos culturales ideológicos que de alguna manera se subrayan o emergen con cada producción que realizamos bueno no queda más que agradecer de mi parte y bueno invitarlos para esas mesas de octubre y de diciembre de noviembre increíblemente vamos a estar en noviembre ya estábamos este bueno algún comentario ya estamos en la hora pero bueno algún comentario más una cosa de si comentar una pregunta de youtube que quedó ahí planteada y creo que puede estar bueno como cierre pedían alguna sugerencia alguna recomendación de una revista de psicología que publique en español así que le tiro a las autoras si pueden comentar alguna revista favorita alguna revista que sugieran que publiquen en español y que sea de psicología es el que pedís ¿a qué compromiso Cari? que la pusiste esa pregunta es la pregunta no nacional revista psicología conocimiento y sociedad todos recomiendan la revista yo no la podía recomendar te iba a decir eso mismo no yo por ejemplo una de las revistas en las que en las que he publicado y me parece que para quienes quienes lindamos ahí la psicología como parte del mundo de las ciencias sociales psicoperspectivas que es una revista chilena por lo menos para mí me resulta interesante como recomendación siempre depende del campo particular en el que esté cada una y cada una hay revistas más pertinentes que otras excelente recomendación psicoperspectiva ¿alguna otra? sí hay varias a mí me gusta mucho una revista que se llama psicología y sociedad que es de Brasil de de la Universidad de Río Grande del Norte ahora no me acuerdo exactamente sé que de Bahía no sé ahí es de la Braps ¿no? es de la Braps ¿no? sí me gusta mucho esa revista también ahí yo qué sé tiene un 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 foco amplio un foco amplio es un poco contradictorio pero bueno quiero decir abriga abriga temas diversos dentro de la psicología tiene una perspectiva más anclada en psicología social ciencias sociales pero digamos de todas maneras permite como una una tiene una apertura temática interesante me gusta esa revista buenísimo bueno excelente las recomendaciones así que por aquí creo que vamos cerrando agradecer a la comisión de investigación que fue quien nos invitó a psicología conocimiento y sociedad a integrarnos a esta idea y a las invitadas por la generosidad porque creo que es un acto de mucha generosidad compartir estos procesos los obstáculos bueno las fortalezas y hacerlo de la manera que lo hicieron así que un gran agradecimiento gracias a ustedes por la invitación y bueno seguiremos conversando sobre estos temas como no un gusto chau 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 chau